Esta es la remiseria Rentacar, que da en Villa Libertador, en Córdoba capital. Este es Roberto, el dueño. Carla, su hija, recepcionista. Tienen algunos clientes, no muchos. Tenemos un plan, que lleguen a tener 1.882 clientes. ¿Cómo? Haciéndoles una propaganda en la tele. Roberto, ¿a usted le gustaría? Sí, sí. Señor, estamos llegando. Base, móvil 5. Copia. Móvil 5, aquí base, lo copio. Móvil en posición. Correo B520, correo ángulo de entrada. Puede ser el comprario. Chequeando sistema. Gas. Chequeado. Balizas. Chequeado. Revoluciones. 4.000 y subiendo. Me ingresé a un viaje a Villa Libertador. Estamos entrando a la estratosfera. Pase de gas a nafta. HL, caballero. Se cae. Ingreso en 5. 4. Pase lo que pase. 3. Ha sido un honor haber viajado con usted. 1. Alexi, recuerde que está entrando vaciles o radial. Buena suerte. Alerta. Ventilete. Alerta. Ventilete. Alerta. Ventilete. ¿Qué? Móvil 5, me copia. Repito. Me copia. 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 Pase. El pasajero continúa de viaje. 49, 49, 4, 49. Rentacar. Bienvenido a casa. Móvil 5, 5, 4, 50. Móvil 5, 5, 40.